Ya perdí la cuenta de cuántas veces lo intentamos Y aunque nos cueste acéptalo, ¿para qué hacernos más daño? ¿Para qué? No encajan nuestras manos, ni se entienden nuestros labios No busquemos quién fue el malo, al final sale sobrando ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No es falta de amor, nos queda claro Solo estamos desgastados Vámonos sin miedo, sin mirar atrás Te hubiera encantado poder funcionar No me deses más, no quiero llorar ¿Para qué forza los días no será? Si lo nuestro no puede resucitar Te voy a extrañar, pero no llames más ¿Para qué? ¿Y ahora qué? Vámonos en paz Perdimos esta guerra Que luchamos tantos años Y aunque ahora el amor duela Alguien más vendrá a curarlo Sabes bien Lo sé bien Vámonos sin miedo, sin mirar atrás Te hubiera encantado poder funcionar No me deses más No quiero llorar ¿Para qué forzarnos si ya no será? Si lo nuestro no puede resucitar Te voy a extrañar Pero no llames más ¿Para qué? ¿Y ahora qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, no, no Vamos, vamos, vamos Vámonos en paz No es falta de amor Nos queda claro Solo estamos desgastados